Bueno gente, no la tienen tan solo segundos, recuerden que Kodi Elixir en la tienda del Fortnite y después eso. ¡Opa! Tenemos la Harley Quinn Renacimiento por la tienda. 1200 pavos para el que guste comprarlo. Obviamente se lo van a comprar muchos, ok? Man, WTF, esto estaba con Kodi, pero bueno, salió en la tienda. Luego por acá su mochila Venganza de Harley Quinn. Gracias Ismael por suscribirte, 400 pavos, es reactivo dice. Ok, luego por acá la skin Nivea con su mochila, 1500 pavos. Skin Pole, gracias Tadeo por suscribirte, 1500 pavos. A la elta Borrasca Blanca, 1200 pavos. Luego a la elta Cyclone, 1200 pavos. Gracias Leonardo por suscribirte, ok? Luego por acá tenemos a Lier del equipo Arrumacos, ok? Con su mochilita, muy bonita, 1200 pavos, muy got. Ok, gracias por suscribirte Luis Gamer. Su ala delta, 800 pavos. Picota, zarpa, amorosa, 800 pavos. Camuflaje, 300 pavos. Ala delta, amor, osuno, 1500 pavos. Gracias Carlos por suscribirte, ok? Por acá en la sección de diarios tenemos la recluta de reconocimiento, 800 pavos. Skin Mariana con su mochila, jalea lunar, 1500 pavos. Gracias por suscribirte Stephanie. Por acá, leave the door open, 500 pavos. Luego por acá, a la elta Avión de Papel, 800 pavos. Por acá, que caña. Gracias Diego por suscribirte, ok? Y aplauso lento que cuesta 200 pavos, ok? Todo por acá, lo de la tienda más, sigue todo. Lo de DC y pues todo lo que pueden ver, ok? Gracias Dani por suscribirte, ok? Y pues de todo, todavía sigue todo esto en la tienda. Y ayer salió un nuevo pack, que es este que están viendo. Este skin, más 600 pavos, más una mochila y una picota. Ok? Muy good, ok? Nueva tienda, recuerden que hoy en la tienda se le da a la tienda. Suscribirse con campanita activada. Y eso.